Hola, 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 mi gente bella, hermosa, preciosa y más maravillosa de este planeta. Besitos, los ámbolos, adoro cómo están, cómo se me sienten, cómo me los trata la vida. Espero que muy bien, que todo esté perfecto, full salud, full bendiciones, full etc. Bueno, mi gente, hoy vamos a ir a hacer un mini recorrido al cantón de San Juan de Tibás, uno de los cantones de la capital del país Pura Vida, de la capital de Costa Rica. En este cantón hay muchas cosas interesantes, como su primer nombre, como cuando se pobló por primera vez, que se convirtió en un barrio, se llamaba Barrio Murciélago. Vayan a ver este video porque en el transcurso del recorrido les voy a contar la historia de este cantón. Así es que, vámonos. Aquí estamos, este es el puente, el puente fronterizo que separa el cantón de la provincia de Heredia con la provincia de San José, y sí, separa al cantón de Tibás de la provincia de Heredia. Porque Tibás, San Juan de Tibás, es el nombre correcto, este es un cantón de San José, de la capital. Entonces, ese puente es la frontera de la capital de Costa Rica con la provincia de Heredia, y empieza con el cantón de San Juan de Tibás. Este cantón tiene una bonita historia, una linda historia, ahorita se las cuento. Una interesante historia es la palabra exacta. Esa es la palabra exacta que vamos a usar, una interesante historia. San Juan de Tibás alberga al estadio. Ustedes saben, y los que no saben, ya les he dicho, que Costa Rica es un país muy futbolero. Por lo cual, en cualquier país futbolero, hay un clásico. Hay dos equipos que se dan con todo. Siempre hay dos equipos que son los que se pelean en los primeros lugares. En este caso, hablando de Costa Rica, es el Zapriza y el Club Sport Alajuelense. Bueno, más fácil, Zapriza y Alajuela. Son los dos partidos más poderosos. Zapriza, representando por su ubicación a la capital de Costa Rica, y Alajuela, el equipo de Alajuela, por su ubicación y su nombre, literal, que se ubica en la provincia de Alajuela. Son los dos equipos más poderosos. Los dos equipos que se pelean las copas. Los dos equipos que siempre están batallando a ver cuál tiene más copas. De momento, ahorita, actualmente, quien posee más copas es Zapriza. El equipo de Zapriza. Seguido, vean, ahí ya hace el muchacho llevar la camisa. Zapriza, claro, estamos en Tibás, estamos en la casa del Zapriza. Ahí tienen, no hay más ejemplo. Entonces, que está a la izquierda, por aquí a la izquierda, como a 500 metros de aquí. Ese es el parque central, que se los tengo que grabar. Aquí ya hice unos TikToks. Si ustedes ven bien ese parque boscoso, con esos árboles grandotes, hice TikToks. Entonces, les tengo que grabar el video del parque. No he grabado este parque. Ahí en la esquina tienen la municipalidad. Y aquí va. Allá enfrente, por donde vamos a pasar ahorita, está el parque. Está el parque. Obviamente, aquí está el parque. Está la catedral, perdón. Está la iglesia. Ahí es el parque. Por allá, donde vamos a pasar, está la catedral. Está la iglesia de Tibás. Bueno, siguiendo entonces, con lo que les venía diciendo, aquí se alberga el estadio de Zapriza. El equipo más pro, el equipo más poderoso de momento, ya que tiene más copas que todos. Más campeonatos ganados que los demás. Ahí, seguido por Alajuela y muy cerca, el equipo de Heredia. Entonces, pero el clásico, el clásico es Zapriza y Alajuela. Aunque Heredia, el equipo de Heredia viene cerca también. Viene cerca de Alajuela. Entonces, ese es uno de los datos importantes. Que aquí se encuentra el estadio del equipo de Zapriza. Vean la iglesia. La catedral, el dextal. Esto es Tibás. Tibás es muy grande. Es muy, muy grande. Y es que él tiene una posición geográfica, un punto estratégico. Ya que está entre San José y entre Heredia. Está entre dos provincias. Entonces, eso lo hizo muy, lo hizo que se desarrollara muy rápido y se desarrollara grande. Este cantón es poderosísimo. También que este cantón, por dos, tres años, fue designado como la capital de Costa Rica. Y entonces, por una ley ahí de la Asamblea Legislativa, en 1835, fue designado como la capital de Costa Rica. Y mientras se construían los edificios, los que iban a representar, me imagino, todo lo institucional, lo constitucional, todos los edificios públicos y eso. Asignaron a Heredia como la capital de Costa Rica. Entonces, primero asignan a Tibás como la capital de Costa Rica en 1935. Y mientras la construyen para ser la capital, para ser la imagen del país, ponen de interino, de capital interina a la provincia de Heredia. Mientras se hacía aquí todo el... Pero tres años después, en 1835, fue derrogada. Eso ya, ya, ya no más. Le quitaron la capital a San Juan de Tibás. Pero eso no le afectó. Porque, como les decía antes, por su punto estratégico, por su punto geográfico. Y aparte que también producían mucho café. Aquí se producía demasiado café, entonces evolucionó. Sin necesidad de ser capital, evolucionó. Evolucionó y muy bien. Aquí es muy grande. Tiene un poder adquisitivo muy respetable. De un nivel muy bonito. Aquí te vas a hacer poderosísimo por eso. Y para que lo vean, que se llevó al mejor equipo del país. Aquí se encuentra el estadio del mejor equipo del país. Y otro dato curioso. Otro dato interesante. Aquí no se llamaba San Juan de Tibás. No se llamaba aquí. Se llamaba Barrio Los Murciélagos. Escuchen bien. Aquí se llamaba Barrio Los Murciélagos. Allá por el siglo XIX. Vean ahí están reparando. Por el siglo XIX se llamaba Barrio Los Murciélagos. ¿Por qué le decían así? Porque estaba situado en el Valle de los Murciélagos. Aquí había un valle y le llamaban Barrio... El Valle de los Murciélagos. Entonces, al construirse este barrio, al poblarse la zona donde se llamaba Los Murciélagos. Así le pusieron al barrio, Barrio Los Murciélagos. Y ahí se fue hasta que se le fue cambiando, hasta llegar a su nombre actual, que es San Juan de Tibás. Bueno, aquí ya ustedes ven. Aquí ya vamos saliendo de Tibás. Empezamos en el puente, que ese puente es Heredia, exactamente Santo Domingo. Seguimos. Y aquí ya vamos a llegar a San José, a la capital del país. Ya eso es San José, eso que ven allá. Esa es la capital. O sea, todo eso es San José, pero el downtown de San José es allá. Y aquí es un cantón, la ciudad de Tibás, que también es de San José. Vamos a dar vuelta por aquí. Vamos a dar vuelta para regresarnos, como siempre, a hacerle el mini recorrido por las calles principales. Pero ustedes lo ven, mucho comercio, mucho dinamismo, mucho tránsito. Para que vean, y pegadísimo a San José, ya eso es San José. Llegamos ahí a la esquina, están los semáforos y ya. San José. Entonces, vamos a dar vuelta por aquí. Ya vimos vuelta, vamos de regreso. Vamos de regreso otra vez. Vamos a salir por allá mismo. Entramos y salimos al centro. Aguario, entonces, así era, así les conté la historia. Fue capital de Costa Rica por un ratito. Se comenzó llamando Barrio Murciélago. Tiene historia, tiene historia. Y es por eso que es Grandototote. Tibás es muy grande. Muy grande, grande, grande. Ese puente que acabamos de pasar, que acabamos de pasar por debajo de él. Esa carretera que está arriba, que va por arriba, es la de... Viene desde la Uruca y se va hasta... Arriba es Calle Blancos. Viene desde la Uruca, pasa por Calle Blancos. Y se va... Hasta Guadalupe. Que pasa la Coca-Cola. Ya nosotros por esa zona hemos pasado. Es esa carretera que iba arriba. Ahí tienes a Walmart. ¿Qué estarán haciendo en el puente? Reparándolo. Están arreglando el puente. No, no, es como algo... No, es como en el... Es como en el cantarillo. Vean, ahí va otra pista arriba. Esa pista que está arriba está nueva. Nueva, nueva. La tenemos que estrenar. Tenemos que estrenar esa pista. Están remodelando todas las calles, todas las carreteras, todas las autopistas. Las están haciendo más grandotas. Más amplias. Como hay demasiado carro, hay que hacerla más grande. Vean que si ahí con JSM tienes un día más. Ay, papá, vean. Están rifando ese Toyota Corolla. Es un Corolla. Sí, yo creo que es un Corolla. Están rifando ese Toyotita. Recarga de combustible y participa en ese Corolla. Ah, claro. Ganarse ese Corolla no está nada mal. Nada mal, nada mal. Vean, ahí está algo de computadora gamer. Eso es decir, Teish Silla. Computer Performance Part. Computadora gamer. Para armarse la computadora. Para jugar en la computadora. Ahí está. Para que vean el poder de Tibaz. Tibaz tiene mucho poder adquisitivo. Y de paso le enviamos saludos a toda mi gente. Bella, hermosa, preciosa de Tibaz. Que me sigue en los TikToks. En los videos. Que me siguen todas mis redes. Los amo, los adoro. Y de paso aprovechamos. Para mandarles saludos a toda mi gente. Que está alrededor del mundo. Que es mi gente ultraamericana, latina, hispanohablante. Que está por todos los continentes. Ya saben que los adoro. Son lo máximo. Ahí, oriental. Una cosa de chinos. Aquí todas las gasolineras rifan carros. Para que vean el poder. Para que vean el poder. Toda esta gasolinera rifando carros. Recargue. Y se gana su carrito. Aquí regalan carros como nada. Ya vieron. Clase de nivel. El de Tibaz. Regala carros como que si fueran. Jocotes. Le regalo un jocote. Le regalo un nancite. Le regalo un mango. Le regalo una pajilla. Le regalo un caramelo. Así es aquí. Así es. Vean ahí está la estación de policía. Ministerio de Seguridad Pública. Delegación San Juan de Tibaz. El merecumbe. Para lo que quieran aprender a bailar. Lo que quieran aprender a bailar profesionalmente. Aquí salimos detrás de la iglesia. Detrás de la Catedral de San Juan de Tibaz. Y para acá es para la derecha. Un montón de negocios que ustedes no tienen idea. Otro día nos vamos hasta el fondo. Otro día nos vamos hasta ahí al fondo. Y aquí a la derecha. Aquí a la derecha. En esta calle está. Allá se ve. El estadio Ricardo Zapriza. Por allá se ve el cucurucho. Del estadio Ricardo Zapriza. El equipo achinimigo de. El equipo de Alajuela. Los dos clásicos. Son los dos equipos clásicos. Bueno ya hicimos. Hicimos. Como una L. A la próxima. Lo hacemos directo. Hasta ir a pegar con Guadalupe. Para que vean que es grande Tibaz. Que son las calles principales. Lo metemos a los barrios. Y es una barbaridad. Es gigante. Otro día nos grabamos el estadio. Ricardo Zapriza. Para que lo conozcan. El Ricardo Zapriza. Restaurante Mil Sabores. Ah bueno. Me gusta. Me gusta. Mil Sabores. Para que. Para que. Que pruebe un montón de sabores. A ver cuál le gusta. Vean. Aquí ya estamos saliendo de Tibaz. Vamos a salir por donde entramos. Que entramos por la provincia de Heredia. Exactamente. En el cantón de Santo Domingo. Pero ese es un cantón de Heredia. Como te vas. Es un cantón de San José. San José. Aquí en Hora Pico. Es una barbaridad de carros. Un embotellamiento. Que. Es cuesta salir. Cuesta. Esta calle se colapsa. Ahorita porque ando en Hora Flojita. Ando en Hora Flojita. Pero. Y vean como ya está parado. Pero en. En Hora Pico. Esta es una barbaridad. Como es la única. De este sector. Que conecta a San José con Heredia. Muchos trabajan. De San José a Heredia. Y viceversa. Entonces. Se colapsa. Se pone full. 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 Ahorita. Ya hay. Embotellamiento. Para que se den una idea. Grupo ACOS. Celebramos. Este. Décimo. Aniversario. Se ve. Camión. Calgado. Cemento. 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 Holtzy. Ya nos pegamos. Un perra. Ya nos pegamos. Un ratito. Parece que está empezando. El embotellamiento. Bien. Y aquí hay venta de todo. Hay atrasito. Había venta de. Tajaditas. Venta de yuquita. Eso frito. Verdad. Y aquí tenemos. Venta de pan. Vean. Pan casero. Pan casero. Vean. Aquí hay abastecedor. Y licorera. La luz. Le da luz. Estamos saliendo. Nosotros nos quedan cincuenta metros. Cincuenta metros. Y salimos. Y salimos. 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 Ya casi. Vean. Esa imprenta es. Tiene sus añitos. Dice. Imprenta. Y litografía. Impresión digital. Desde mil novecientos noventa y dos. Tiene rato. Ajá. Al dos mil veintitrés. Cuántos años tiene. Cinco manzanas. Menos dos manzanas. Cuántas manzanas quedan. Vamos a ver. Del noventa y dos. Al dos mil dos. Diez. Al dos mil doce. Veinte. Al dos mil veintidós. Treinta. Al dos. Treinta y un años. Treinta y un años. Tiene. Esa imprenta. Que bárbaro. Que nivel. Esas son las empresas. Que necesitamos. Que duren. Que no quiebren rápido. Que tengan buena administración. Que tengan buen servicio. Que tengan buena atención al cliente. Que tengan todo eso. Que las hace perdurar por años. Por décadas. Lleva tres décadas y un añito. Tres décadas y un añito. Vean el rótulo con la imperial cero. Somos auténticos. Somos auténticos. Que los ticos son auténticos. Auténticos. Imperial cero. Ahí está. Un imperial. Una cervecita light. Cero azúcar. Cero calorías. Lo emborracha. Pero no lo engorda. Como tiene que ser. Así es. Muy bien. Muy bien. Que sirva. Pero que no dañe mucho. Se le descompuso el carro. A llamar grúa. Qué mal. Qué mal. No, no. Ojalá. Esperemos. Que lo repare pronto. Bueno. Y este es el puente. Por donde entramos. Ya vieron. Ya hicimos el recorrido por Tibás. Un mini recorrido por el cantón de Tibás. De la capital de Costa Rica. Y bueno. Mi gente. Mi hermosa, preciosa. Nos vemos en otro video. Chao. Besitos. Cuídense. Chao. Chao.